Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar de temas importantes Que tienen que ver con el tema de la salud Y para ello pues tenemos a la doctora María Gabriela Barrios Ella es directora médica del Hospital Salud Integral Y también el doctor Francisco Medrano Él es cirujano de cabeza y cuello igual Del Hospital Salud Integral Pues nos vienen a hablar sobre una invitación Que van a llevar a cabo pues El tercer congreso médico internacional Bajo el lema liderando el desarrollo de la medicina En Nicaragua Pues buenos días Coméntenos un poco cuándo se va a llevar a cabo Pues este marco igual de la celebración De un aniversario más del hospital Así es, buenos días Así es, buenos días Muy agradecidos por la invitación De parte del Hospital Salud Integral Aprovechamos también la oportunidad Para felicitar a las mujeres en su día Precisamente por los derechos Que hasta este momento hemos conseguido como mujeres El día de hoy venimos aquí para conversarles Que precisamente en el marco del 30 aniversario De fundación del Hospital Salud Integral Se estará desarrollando próximamente El tercer congreso médico internacional Ya reconocido en nuestro gremio nacional Como congresos exitosos De una base científica bastante sólida En esta ocasión se realizará el viernes 17 Y sábado 18 de marzo En las instalaciones del Hotel Crown Plaza Tenemos invitados internacionales Y notables médicos nacionales Que nos acompañarán hablando sobre variados temas Importantes e interesantes en el desarrollo de la medicina De nuestro país El Hospital Salud Integral A lo largo de sus 30 años de servicio A la población nicaragüense Se ha caracterizado por ser pioneros En diferentes aspectos de la medicina en Nicaragua Primeros en realizar trasplantes renales Primeros en realizar hemodiálisis Cateterismo Estudios electrofisiológicos Cirugías de cabeza y cuello Cirugías cardiovasculares Cirugías neuroendovasculares Y otras ramas de la medicina Que realmente son muchas para mencionar Hemos tratado de abarcar en el tercer congreso La mayor parte de los temas posibles Para actualizar a nuestra comunidad médica Tanto en temas de cirugía cardíaca Oncología Cirugía general Neurocirugía Cirugía de cabeza y cuello Cirugía de mama Cirugía oncológica Oncología en general La verdad es que los temas son bastante variados Hemos invitado profesores de Panamá México El Salvador Costa Rica Y los médicos nacionales Doctor, en este caso Digamos, a partir de qué hora Los médicos van a comenzar a llegar Cuánto va a durar Y si, digamos, hay alguna especialidad De los participantes O cualquier médico puede ser parte de este congreso Gracias por la invitación Felicidades a todas las mujeres nicaragüenses Y a las del mundo en general La actividad comienza a las 8 de la mañana Los módulos que la doctora ha mencionado Están dirigidos Les hemos explicado a los profesores nacionales e internacionales Que nuestro auditorio generalmente es muy variado La mayoría son colegas especialistas Pero también tenemos por los registros anteriores Colegas que son médicos generales Y también tenemos muchos estudiantes de medicina Entonces, intentamos que la información sea muy general Sea información muy práctica Para el día a día de los colegas que asistan La actividad inicialmente comienza a las 8 de la mañana Y tenemos actividad hasta por la tarde Algunas de las actividades que nos han dado muchos resultados Son los módulos de discusión de casos Donde los especialistas presentan casos Y se debaten entre colegas nacionales e internacionales Y a veces también participa el plenario Entonces, esas actividades generalmente Terminan a las 4, 4 y media A veces un poquito más Porque la dinámica permite hacer muy amplia la discusión Entonces, la población que llega La mayoría son especialistas Pero también acuden colegas de varias especialidades Incluso tenemos muchas enfermeras, nutricionistas Porque en cada módulo pretendemos Que hay información para todo el gremio De los que trabajamos con pacientes de la salud Ahora, digamos, estos médicos Los que van a participar ¿Van a cumplir algún requisito Para poder ser parte de este congreso? La verdad es que el congreso Tiene meses de preparación Es recopilación de mucha información El tomar la decisión acerca de los temas Sobre los cuales se va a conversar Tiene que ver con las necesidades de conocimiento Que hay en el país Con el tipo de pacientes Y procedimientos que se realizan No solamente en el Hospital Salud Integral Los médicos que vienen del extranjero Son profesores reconocidos en su país Tienen que enviarnos currículum Un tema, etcétera Igualmente los médicos Que están participando por nuestro país Los médicos nacionales Son médicos reconocidos De mucho prestigio Y con mucha experiencia Y de eso precisamente se trata El congreso De poder compartir El conocimiento Y la experiencia de profesores Nacionales e internacionales No puedo dejar de hacer mención Que el tercer congreso médico internacional Liderando el desarrollo de la medicina En Nicaragua Del Hospital Salud Integral Está dedicado este año Al doctor Víctor Moncada Rodríguez Notable cirujano cardiovascular De nuestro país Con mucha experiencia Y quien ha inspirado a su vez A muchos médicos jóvenes Para continuar formándose Como cirujanos cardiovasculares El doctor es uno de los profesores nacionales Y tiene a su cargo El módulo de cirugía cardiovascular Ahora, digamos ¿Cuántos cupos están disponibles? Y el costo, digamos Que tiene para el médico Que tal vez no se ha anotado No ha buscado su cupo Para participar en este Importante congreso mexicano Los cupos cada vez se están reduciendo Porque tenemos buenos registros Afortunadamente Siempre en los congresos anteriores Hemos llenado las expectativas Y nuestro congreso Afortunadamente Ha sido uno de los que Anunciamos muchas veces Que lamentablemente Se cierran los cupos Una semana antes Porque se llenan los registros El costo para un médico especialista Es apenas 50 dólares Y eso incluye la participación A los módulos que él desee participar Y también incluye el almuerzo Más el certificado Si es un residente De alguna especialidad El costo es 40 dólares Si es un médico general 30 Y si es un estudiante De medicina O una enfermera apenas 20 dólares Entonces es por eso Que los cupos Generalmente se llenan Muy, muy rápido Porque son costos Muy, muy al alcance De los colegas Y tenemos La otra Promoción Es que muchas De las compañías Que apoyan La educación médica continua Buscan a sus médicos Y ellos hacen El registro directamente Entonces Afortunadamente Tenemos buenos registros Yo creo que ya Estamos llegando A 200 quizá ¿Verdad? Ya estamos Entonces Como dicen Los colegas mexicanos Apúrenle Porque Lamentablemente A veces nos llaman Y ya hemos cerrado Los cupos de inscripción Ahora ¿Qué tal Ha sido Digamos La experiencia De ustedes Como médico Como hospital Salud integral Con la realización De estos congresos Que ustedes han venido Realizando Pues cada año Esa experiencia Que ustedes han venido Adquiriendo Con los demás médicos Pues que participan Con las diferentes Especialidades y temáticas Que ustedes abordan La verdad Es que cada Experiencia De organización Ha sido Un reto Y ha sido Un triunfo Tenemos que mencionar Que el año pasado En el segundo congreso Lo acompañamos Previamente De un pre-congreso En este año La verdad Es que Nos retamos Un poquito más Y decidimos Realizar Tres pre-congresos Antes del congreso Los cupos De los tres pre-congresos Están vendidos Desde hace Muchísimo tiempo Los pre-congresos Cuentan con Certificaciones Universitarias Son horas Universitarias Válidas Para los colegas Que ya están Anotados Son tres Uno Sobre El reto Del diagnóstico En la patología De mama Son cursos Teórico Prácticos Avalado Por la Unicid Se desarrollará En las instalaciones De la Unicid Dirigido a Médicos Patólogos El otro Pre-congreso Es Las técnicas Avanzadas De resonancia Magnética Dirigido a Médicos Radiólogos Contamos Con la presencia También De Profesores Extranjeros Tanto en el curso De patología De mama Como en el curso Teórico Práctico De resonancia El de resonancia Se llevará a cabo En las instalaciones Principales Del hospital Salud integral Debido a que También se realizarán Estudios En pacientes Entonces Estaremos En las instalaciones Donde está El resonador Y El tercer Pre-congreso Que es Es un curso De reanimación De neonatología Avalado por Universidades Del Salvador Contamos Con la participación De dos médicos Salvadoreños Que vendrán A entrenar A nuestros Pediatras Y neonatólogos En la reanimación De nuestros Bebés Ese curso Se va a realizar En las instalaciones De salud integral Que están Ubicadas En los roles Entonces Son Tres Pre-congresos En función Del congreso Con cupos Totalmente vendidos Avalo universitario Y de asociaciones Internacionales La verdad es que El segundo congreso Fue un éxito Y por lo que Estamos viendo El tercero También va A un éxito Rotundo Que me imagino Que digamos A inicio De cada año El médico Va a estar pendiente El hospital Salud integral Va a realizar Sus congresos Va a estar pendiente De las especialidades Yo pienso Que a estas alturas Si Y las redes sociales Son la muestra Se mueve mucha Información Preguntan Hay cupos Cuáles son los temas Cuando ponen el temario Cuando ponen el temario Porque todo esto Se va organizando A lo largo del tiempo Son meses De preparación Y usamos Nuestras redes sociales Para participar De toda la información Relacionada A los cursos Pre-congreso Y al congreso Doctor En el caso Digamos De cómo va a ser Esa temática O esa modalidad Para llevar a cabo Pues Este congreso Vemos que son Como más de 10, 11 Temas O especialidades ¿Cómo La van a llevar a cabo Si estamos hablando De 8 a 5 Si Nosotros tenemos Una particularidad En nuestro país Es que Es muy difícil Hacer congreso De más de 2 días Y en tan poco tiempo También es muy difícil Incluir toda la temática Relacionada con el campo De la medicina Nosotros Como decía la doctora Tenemos Mucho tiempo De preparación Hay un grupo Hay un grupo De apoyo Maravilloso En todas Las áreas Que implican En el congreso Y uno De los brazos Importantes Para ver Las temáticas Es que contamos Con un equipo Evaluador De el grupo De temas Incluso Evaluamos A los profesores Que invitamos Y eso Y eso nos permite A la parte Académica y científica Hacer una evaluación De cuáles son Los temas Que más Atraen A los A los colegas Para que participen Entonces por ejemplo La temática Del módulo De oncología El año pasado Solo incluimos Dos Temas De oncología Dos módulos Con varios Acápites En esta ocasión Hemos ampliado No solo Al tema De mama Sino A cáncer De estómago Cáncer De cabeza Y cuello Al tema De cáncer De colon Es decir Hemos ampliado Un poco más El tema De la paroscopía Avanzada Hemos involucrado A los colegas De gastroenterología Y a los cirujanos Que hacen la paroscopía Avanzada En el tema De reflujo Que es un tema De discusión Académica Muy importante Y en esta ocasión Hemos hecho Un módulo Completo De trauma Complejo Que por eso Nos visita Un colega De Panamá Entonces Que es el día a día De los colegas En la parte Quirúrgica Si es en la parte Médica Está el módulo Completo De cirugía De cardiología Desde Insuficiencias Cardíacas Electrofisiología Entonces Hay Hay una variedad De temas Que nosotros Los metemos A discusión Primero Académica Con el grupo Que tenemos Que tenemos Evaluador Entonces Eso nos ha Permitido Seleccionar Al tema Del que vamos A abordar Y también A los profesores Me imagino Que también Hacen alguna Evaluación Antes de Cuando están Preparando El congreso Para seleccionar Esos temas Para que sean Atractivos Llamen La atención Al médico Que quiere Especializarse Aún más Sobre Exactamente Es lo que se hace A lo largo De los meses En los que estamos Organizando El congreso Este año Por ejemplo Hay un módulo De neurociencia Que me parece Sumamente atractivo A veces Nos olvidamos De las enfermedades Psicológicas Psiquiátricas Neurológicas Y tenemos Un módulo Que la verdad Reúne A especialistas Nacionales Muy capacitados De mucha Experiencia En temas Que son La verdad El día a día En la población Nicaragüense Como es La enfermedad De Alzheimer Tenemos un módulo Que va a hablar Sobre Epilepsia Convulsiones Síndromes Convulsivos En pacientes Embarazadas El módulo De ginecobstetricia Está Súper llamativo Para todos Los ginecólogos Del país O sea Son temas De mucha Riqueza De conocimiento Que son El día a día Al que se enfrenta El médico Ginecólogo En todos Los hospitales De nuestro País Por eso El congreso Ha sido Tan llamativo Y como Logramos Abarcar Toda esta Temática Tan variada Porque hay un Módulo de Pediatría También Muy rico Y muy llamativo Y muy llamativo A lo largo Del congreso Que son dos días Las conferencias Son simultáneas Tenemos dos salones Un salón Que se dedica A la parte Quirúrgica En grandes rasgos Y otro salón Que se ocupa De los temas Médicos Médicos Queremos decir Medicina interna Pediatría Neurología Ginecobstetricia Entonces hacemos Esta división Y cada uno De los médicos Que participan En el congreso Pues según Sus preferencias Elige si entrar A una conferencia O entrar A la otra conferencia Esta opción Entonces Sí Y con La compra Del Es decir El anotarse Al congreso Le da derecho A uno De participar En uno O en otro salón Doctor En este caso Tal vez Recuerda Cuando se va a llevar A cabo Pues este Importante Congreso Médico Internacional Que ustedes Van a estar Llevando a cabo Sí El tercer Congreso Médico Internacional Del Hospital Salud Integral Liderando El desarrollo De la medicina En Nicaragua Se va a llevar Este próximo 17 y 18 De marzo Ya estamos A pocos días En el Crown Plaza Va a iniciar Desde las 8 De la mañana Para finalizar Aproximadamente Las 4 o 5 De la tarde Al cual Estamos invitando Porque Las modalidades De los congresos Médicos Permiten Una educación Médica Continua De los colegas Porque Pueden Intercambiar Incluso Experiencias Con colegas Que tienen Mayor Expertise En algún Tema Específico Y entonces Eso Enriquece La asistencia De los colegas A los que esperamos ¿Y esta ayuda a una mejor atención? Sin duda Sin duda Que El elemento De estar En educación Médica Continua Le permite La actualización Al médico Que luego Se puede Traducir En el beneficio En el diagnóstico Temprano De los pacientes Y la selección De la terapia Más idónea O en el caso De los médicos Generales Darse cuenta De a quien Colega Referir Una patología Detectada A tiempo Por ellos Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por esa Importante Invitación Nosotros Vamos a ir A una pausa Comercial Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita Nuestro Sitio Web www.canal12.com Punto Ni